Andaba yo sin paz, siguiendo a Satanás, mas un buen día el Salvador me halló. Hundido en la maldad y lleno de ansiedad, el grande amor de Cristo me alcanzó. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce, como yo con él ya tengo, siempre, oye mi clamor, infiel, consolador. Pero sin mil aflicciones, vino el Salvador y con canciones, le doy a los besos por su amor que es inigual. Del lodo de maldad y migra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Me encuentro feliz y voy a aquel país, no para siempre cantaré al Señor. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce, como yo con él ya tengo, siempre, oye mi clamor, infiel, consolador. Pero sin mil aflicciones, vino el Salvador y con canciones, le doy alabanzas por su amor que es inigual. Sin igual. Sin igual.